¿Qué debo mirar en mi hijo cuando acaba de nacer? Le contamos los deditos, le contamos los deditos de los pies, miramos que los pies estén derechos, que tenga sus caderas, sus piernas vistas. Hoy en Vitamina R estaremos hablando sobre los niños, sobre el nacimiento, cómo queremos que se mantengan saludables y para ello el ortopeda pediátrico, el doctor Onyx Reyes Martínez. Muchas gracias por invitarnos, para mí es un honor poder compartir información importante para nuestros padres y de cómo podemos evaluar y mantener a nuestros niños saludables. Una de las preguntas más comunes de todas las mamás y los papás es ¿Cómo yo me aseguro de que desde el nacimiento mi niño está perfecto, está bien, verdad, como yo espero? Muy bien, es una pregunta bastante común. Los padres vienen con esta preocupación cuando el niño nace y muchos de ellos pues se preguntan ¿Qué debo investigar? ¿Qué debo mirar en mi hijo cuando acaba de nacer? Le contamos los deditos, le contamos los deditos de los pies, miramos que los pies estén derechos, que tenga sus caderas, sus piernas vistas. En el tratamiento ortopédico, esa primera evaluación que, verdad, no se hace todo el tiempo, pero yo pienso que sería importante que todo niño que acaba de nacer venga en ese primer mes de vida al ortopeda pediátrico, aunque sea una sola vez. ¿Por qué? Porque muchas de las condiciones que tienen solución a largo plazo son bien sencillas cuando el niño acaba de nacer. Los niños cuando acaban de nacer son plásticos. Nos permiten hacer maniobras donde podemos corregir algunos de los problemas de forma sencilla, sin cirugía, sin nada complicado y con un buen resultado a largo plazo. Dos áreas en específico que son sumamente importantes. Las caderas en los niños. Cuando los niños nacen, queremos asegurarnos que las caderas están en su lugar, que no tenemos una dislocación de cadera. Si el niño, como usted dice, más allá de contar que tiene 10 de 2 en las manitos y 10 en los pies, nos enfocamos entonces en la cadera y vemos entonces cómo está, pero obviamente esa evaluación no la hago yo. Tengo que venir a visitarle y evaluar exactamente que todo esté perfecto. En esa primera evaluación del niño que acaba de nacer, vamos a ver tres cosas importantes. La más común y la más que nos preocupa son las caderas, porque podemos tener displasia o dislocación de cadera y eso tenemos que tratarlo inmediatamente. La más obvia, porque es la que vemos, son los piecitos virados. El pie corino, ese casi nadie lo falla. Nadie. Todo el mundo va al médico corriendo. Porque lo vemos enseguida que nace, pues vemos el pie que está con una deformidad obvia. Pero esa no es la más común. Y tercero, la columna vertebral. Así que esas tres etapas, esas tres áreas de inspección en el recién nacido, son aquellas que nos preocupan y que deben ocupar esa primera evaluación del niño que acaba de nacer. Y esa evaluación debe ocurrir durante el primer mes de vida. Es importante porque si lo atajamos a tiempo, la solución es bien sencilla. Si esperamos más de seis meses, un año, y nos damos cuenta, ya entonces es una cirugía bien grande con unos resultados muy diferentes a si lo atendemos desde el principio. ¡Gracias por ver el video! Gracias.